Kike, gracias por recibirnos y darnos tu tiempo. Yo me presento, soy Agelén, soy la profe de inglés de los chicos que están en cuarto año y estamos trabajando en un proyecto sobre el mundo del deporte. Así que fuimos trabajando en la entrevista, trabajamos con Google para conocerte, para ver qué había detrás. Se te muteó. Estás muteada, Agelén. Ahí apretó sin querer. Ahora sí. Buenas tardes. Bueno, Kike, agradecerte, contarte que estamos haciendo un proyecto. Hola, Ache, se me puso mal el nombre, me parece, pero soy Pedro. Bueno, great, Pedro. Sobre el mundo del deporte estuvimos haciendo averiguaciones sobre vos, trabajamos con Google Searches para conocerte un poco más, además de lo que ya sabíamos, y pensamos una entrevista, bueno, interesante y divertida. Great. Bueno, ahora sí, ¿estamos listos? Kike, ¿estás listo? Yo sí, estoy listo. Perfecto, entonces le voy a pasar la palabra a Fermín para que arranquemos. Vale. Hola, Kike. Hola, Fermín, ¿cómo estás? Muy bien, soy Fermín, soy ya, y nosotros somos los chicos del cuarto año de San Juan. Vamos a hacerte preguntas sobre tu carrera futbolística y de periodismo deportivo, y ya decirte gracias por acompañarnos acá. No, al contrario, chicos, gracias por tomarse de tiempo para conversar un ratito conmigo. Bueno, gracias, Fermín. Manu Nogando, te pasamos la palabra. Bueno, gracias. Un placer, Kike. Me muero de vergüenza, pero me tocó esta parte. No, vergüenza. Bueno, charlemos un rato. Sí, que tenemos a vos acá, es un privilegio. Ahí te veo con el escudo de River atrás. Obvio, representando. Bueno, y quería decirte que estamos con un proyecto sobre los deportes, y dividimos la entrevista en cuatro secciones, que tienen que ver con el deporte y sus valores, que tienen que ver con algunas anécdotas que nos puedas contar, con experiencias y hábitos que tuviste durante tu carrera. Vale. Está todo bien, ahora pregunten, empezamos. Bien, entonces, Juan, todo tuyo, Juan Müller. Bueno, vamos a empezar a hablar de los valores del deporte. Y para empezar, te quiero preguntar si podés escribir fútbol usando solo un valor. ¿El fútbol usando solo un valor? ¿Qué querés preguntar con eso? ¿Qué valor? Algo que puedas, como... juntar todo en... como en un mismo valor, no sé. ¿Qué se te puede ocurrir? Como pasión, ahora sí. El fútbol es... depende de qué lado lo miremos, por empezar. Si lo miramos al lado de los que nos tocó jugar, de los que nos tocó de pronto tener la posibilidad y la suerte de hacer una carrera... de hacer algo que me gustaba... me parecía que era algo bárbaro, fantástico, muy lindo... pero al mismo tiempo sabía que era algo transitorio, que había un momento en que se iba a terminar. Yo jugaba al fútbol... yo jugaba al fútbol ya casi en primera división cuando terminé quinto año, en aquel momento era perito mercantil. y seguía a ciencias económicas en la facultad, en la pública, la de Córdoba y Junín. Y nada, iba a los entrenamientos de Racing, iba a la facultad. Cuando me compró River, iba a los entrenamientos, los partidos de River, el lunes. Hubiésemos ganado o perdido, tenía que ir a la facultad. Y seguía yendo a la facultad y fui hasta que me fui a Canarias y me fui a Europa. Cuando volví, en realidad yo estaba estudiando más que nada porque era como una devolución a mis padres, al esfuerzo que ellos habían hecho. No era que me encantaba la carrera de contador público, no, no era la que más me gustaba. Me gustaba el fútbol, básicamente. No, no, en esa época tenías posibilidades de pocas carreras, no hay como ahora. Y ustedes abren el espectro, abren así el abanico y pueden ver un montón de carreras para decir yo voy a seguir haciendo esto, no, y si no te gusta la cambiás por otra. Ahí eras perito mercantil, después seguías para el contador, no había muchas alternativas. Y entonces yo estudié, estudié hasta que me fui. Cuando volví, me acuerdo, cuando volví del Real Madrid a la Argentina, me llamó el hombre que manejaba las cosas de ahí y me dijo, Gui, que volviste, te quedan 10 materias. No, ya no había manera, ya era mucho más complicado y más difícil moverse en ese lapso y ya había terminado esa historia en la cual yo decía, me tengo que recibir de esto. Por eso fue que después seguí el periodismo deportivo. Pero bueno, así era el camino que había que hacer. El fútbol te abría puertas y si las abrías. Yo hay algo, mira, te voy a contar algo que generalmente se sorprenden muchos de chicos y todos tienen una manera para pensar muy especial. Cuando yo fui a Racing, la primera vez que me fui a probar, como se probaban en esa época toda la vida, se ponía alguien en una mesa con un lápiz y todos hacíamos filas y vos venías y decías, ¿cómo te llamás? Te decías, ¿de qué jugás? ¿En qué año naciste? Bueno, andás a cambiarte. Y era la prueba que te hacían. A mí me hicieron una prueba general así. Yo tenía edad para jugar en séptima, en sexta división. No, no, espera, te voy a decir más. Octava división. Y bueno, nada, hice la práctica, la prueba y había un ex jugador de Racing, Cacho Jiménez, un hombre muy grande, ahora no, ya no está, pobre. Que era el que manejaba todas las inferiores de Racing. Cuando terminé de hacer la prueba, como hablaba con muchos jugadores, vino y me habló conmigo. Me dijo, mire, Wolf, dice, usted juega bien, pero yo lo tendría que anotar en la octava división en agua. Hoy es el día que te traigo la lista. Voy a tratar de hacer un lugar para que usted pueda estar. Si no, venga el año que viene. Vos imaginate, mi sensación fue, no me llamaron y por lo tanto fue, bueno, nada. No le debía haber gustado, me podía haber dicho otra cosa y no tenía ninguna obligación de decirme nada. Al otro año, en ese año, fuimos a jugar un partido con la selección del colegio River y cuando terminó el partido, que nos ganó la octava por goleada, el que manejaba todas las inferiores de River me dijo, pibe, ven acá, dame tu nombre, en febrero te quiero acá en River. Y yo era hecha de Racing y vivo en la zona norte y siempre viví en la zona norte, en San Isidro. Y entonces de San Isidro a Avellanes de Edad era mucho más largo que de San Isidro a Nuñez, que era mucho más cerquita. Pero al otro año yo fui solo callado a probarme otra vez a Racing. Otra vez la fila, otra vez el lugar donde te tenías que poner hasta que llegabas al hombre que anotaba. Y cuando estaba parado en la fila esa, pasó Cacho Jiménez y se paró. Y me envidió. Y me dijo, usted es Wolf. Es raro, ¿no? Que se acordara, impresionante. Le digo, sí. Y si yo le iba a llamar, vaya a cambiarse. Y ahí me quedé en Racing. Jugué en séptima, salimos campeones con la séptima. Nos hicieron entrar a la cancha de Racing un día de un partido, todos vestidos de jugador. La gente nos aplaudía, el único equipo que había salido campeón. Y estábamos felices, como cualquier chico que empieza a jugar ese tipo de cosas. Cuando termina eso, y antes de empezar el año, el mismo Cacho Jiménez me llama y me hace jugar un campeonato por televisión de tercera división. Yo era delantero. Entonces jugué, jugué el primer partido contra Independiente, no me olvido, y además hice un gol. Y te miraban por televisión. Para mí era nada, era como si fuera el cielo. Y entonces, al tercer partido, jugamos en la cancha vieja de Platense. Y al terminar el partido, un hombre de traje viene, me saluda, y me dice, yo soy Santiago Sacor, el presidente de Racing. Yo lo miré y dije, ¿y este qué quiere? Y entonces me dice, mire, como usted es menor, Pizzuti está haciendo con el equipo de segunda división la pretemporada en Córdoba. Y dijo que usted viaje esta semana. Yo tengo que hablar con su padre, porque usted es menor. Yo le dije, mire, hablo yo con mi papá, porque a usted no le va a creer. Le dije yo, hablé con mi padre y al otro día me fui a Córdoba a hacer la pretemporada, los últimos días de pretemporada, con la primera de Racing. Cuando yo llegué, imagínense, era un silencio. Yo miraba a todos esos jugadores, los iba a ver a la cancha en el partido, y ya estaba con ellos ahí, jugábamos un partido en Córdoba. Y bueno, yo entré en el segundo tiempo y jugué muy bien. Cuando terminó la práctica, el primer equipo de Racing volvía. Entonces vino Juan José Pizzuti, que era el técnico, después Racing salió campeón con Pizzuti, y me dijo, bueno, pibe, dice, ahora cuando volvemos, usted entrena con la primera. Y yo lo miré y le dije, no, maestro, yo no puedo, no, 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 puedo entrenar con la primera. Dijo, ¿cómo que no puede entrenar con la primera? Le digo, no. Le digo, ¿ustedes hacen entrenamiento por la mañana? Me dijo, sí. Le dije, yo voy al colegio, estoy en quinto año. No, ni hablar. Y me dijo, bueno, dice, vengan a entrenar por la tarde con la tercera división, y cuando acabe esto, veremos si estamos en el club, lo pondremos en primera. Y la cosa sucedió así. Y cuando yo hablo ahora con muchos chicos como ustedes, la mayoría me dice, no, yo dejo el colegio. Le dije, no, mi obligación era estudiar. Y jugar era una diversión. Y bueno, yo lo tomé por ese lado y por ese camino. No sé lo que pensará cada uno de ustedes, habrá dicho, usted estaba totalmente loco. Claro, la mayoría deja de lado los estudios. Claro, bueno, yo no. Yo tenía una obligación con mi familia, que había hecho esfuerzo, que yo tenía que estudiar, tenía que terminar. Cuando terminé el colegio fui, debuté en primera. Y ya ahí me quedé con Racing y empezando mi carrera de jugador. Ok, ok. A ver. Bueno, muchas gracias. De nada. Última pregunta de esta sección. ¿Qué pensás sobre el rol que tiene la plata en el fútbol, en tu carrera futbolística? En mi carrera, no pensaba que iba a jugar para ganar plata. Yo quería jugar porque me gustaba, porque me divertía, porque me iba bien. Después, por supuesto, te tienen que pagar algo. En la época que yo jugué, chicos, no era lo de ahora. Yo me iba en tren a Retiro y de Retiro me tomaba el 22, un colectivo, me dejaba en Avellaneda. Cuando ya jugando en primera, Roberto Perfumo, que vivía en Palermo, me decía, Kike, tomate el tren y yo te levanto con el auto en Retiro. Bueno, Perfumo, que fue capitán de la selección, capitán de Racing. Para que te des una idea, me pasaba a buscar por Retiro en un Fiat 600 que tenía. Así que, digamos, si querés hacer las comparaciones de ahora, es muy loco todo, porque los que juegan en Europa tienen siete u ocho coches de Ferrari. Bueno, no, en esa época era todo diferente. Bueno, muchas gracias, Kike. De nada. Gracias, Kike. Te vamos a pasar ahora con Nacho Oliveira. Nacho. Bueno, ¿cómo estás, Kike? Hola, Nacho. Gracias. Y, bueno, en esta sección te queríamos preguntar acerca del aprendizaje a través de la experiencia del fútbol. O sea, ¿cómo se puede sacar de este deporte experiencias y aprendizajes importantes, no? Y, bueno, la primera pregunta es si hay algún jugador, algún compañero de equipo al cual hayas admirado y hayas aprendido de él. Bueno, trataba de aprender de todos, de los que hacían las cosas bien y de los que, para mi parecer, no las hacían también. Entonces, trataba de aprender, trataba de ver por cuál, por qué lugar era el mejor camino para salir adelante. Y, bueno, y uno tenía una educación ya desde muy chico, sabía cómo manejarse y la verdad que me sentí siempre muy bien de formar parte de cualquiera de los planteles que me tocó. O pensá que yo después de Racing me fui a jugar a River. Estuve un año y medio jugando en River. Y de River ya me fui a Europa. Me fui a jugar primero a Las Palmas de Gran Canaria y después me fui a jugar al Real Madrid. Y, no sé, era... Cada cosa que pasaba era un sueño nuevo. Cuando jugué en la selección argentina, jugar un campeonato mundial, que te... Eran cosas que no las tenías marcadas. No ponías en un papel, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Evidentemente, lo que vos hacías trascendía y por eso sucedía esto. Yo jugué la primera vez en la selección argentina. Me puso precisamente otra vez Pizzuti, el técnico de Racing. Y jugamos un campeonato en Brasil. Cuando estábamos por jugar a eliminatoria para ver si podíamos ir al campeonato mundial, vino primero de técnico un gran jugador que tuvo Argentina y que jugó en Italia, Enrico Marcibori. Nos reunió en la cancha de River. Fuimos a hacer el primer entrenamiento. Y, no sé, es como si yo le dijera ahora, para tener la dimensión de quién era Enrico Marcibori, es como si fuera, qué sé yo, Messi retirado. Y dice, bueno, yo soy el técnico de la selección. Todos lo mirábamos. Cuando él hablaba, decíamos, mirá quién está acá. Había sido un jugador tremendo. Y entonces hizo ahí la reunión, habló con todos, había citado a 30 jugadores para ir viendo qué tenía. Y teníamos que jugar a eliminatorias para ir al mundial. Y terminó de hablarnos a todos. Así dijo, bueno, vayan con el profesor a hacer la parte física y enseguida hablamos. Y viene y dice, Wolf, venga. Yo no había tenido ni un cruce de palabras con él. Lo miraba como, qué sé yo, como les digo a ustedes, si estuviera Messi, lo miraban a Messi. Vino y me dijo, ¿cómo le va? Mucho gusto. Dice, usted va a ser el capitán del equipo de la selección argentina. Me dijo, pero el capitán no es el que se pone la tira de capitán. El capitán es el que llega primero. El capitán es el que está preparado para darle a todos los demás la confianza. Y a mí me temblaban las piernas. ¿Vendés? Soñar, jugar en la selección y que Sibori me pusiera de capitán. Todas esas cosas eran mucho más valiosas que cualquier cosa material o que por la cabeza no te pasaba cuánto ibas a ganar por hacer eso. Querías jugar, querías representar a Argentina, querías jugar en la selección y bueno, fue un paso realmente muy lindo porque después te devuelven algo. Gratis no jugás. O sea, evidentemente, después te devuelven, te pagaban. No era lo que se cobra ahora, pero alcanzaba para vivir. Claro, sí. Y esto que decís está bueno porque nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cuál considerás en tu trayectoria que fue tu director técnico preferido? O sea, no solo el que te haya enseñado más, no solo dentro, sino fuera de la cancha. Y fíjate, tengo que empezar por Bisutti porque fue el hombre que me esperó. Además, entendió que yo le dijera lo de estudiar y al otro año me volvió a llamar. Enrique Omar Sibori fue otro gran técnico que lo tuve hasta el Mundial porque después no fue al Mundial porque se peleó con los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino. Después tuve muy buenos técnicos en la Unión Deportiva Las Palmas, pero fueron tres. Primero llegué a ver un francés que yo no lo conocía, pero que bueno, después lo conocí. Después tuve a Heriberto Herrera que fue un paraguayo que dirigió a la Juventus de Italia. Y después tuve en el Real Madrid un canario, un canario de Las Palmas que dirigía el equipo. Luis Molomini que fue también muy buen técnico y con el cual tratabas... Yo traté siempre de aprender de lo que podían ofrecer cualquiera de los entrenadores. Y tuve buena relación con la mayoría. Perfecto. ¿Y tenés algún arrepentimiento, alguna experiencia relacionada con el fútbol o que hayas deseado que no sucediera? No, lo que pasó tenía que pasar. Lo que pasaba tenía que pasar y tenía que suceder. Yo trataba, ya te digo, era una experiencia muy buena, teníamos, siempre había grupos de buena gente y había que trabajar y no era fácil en aquella época irse a jugar a Europa. Y bueno, yo tuve la posibilidad de ir a un equipo que peleaba por no descender en la Unión Deportiva de Los Palmas y estuve tres años ahí, un lugar en Canarias donde nos quieren mucho los argentinos porque fue Miguel Brindisi también, fue Morete, estaba Carnevale allá. Éramos un club que teníamos muchos argentinos y el tercer año salimos cuartos en la liga, ya casi peleando un campeonato y yo ya me fui después al Real Madrid. O sea, tengo un lugar en Canarias inolvidable y era una cosa, no era una cosa fácil ir a jugar a Europa, ir a jugar a España, no es como ahora que hay mucha cantidad de jugadores. Allá fue uno por año iba y se iban preparando y teníamos que adaptarnos a la manera de jugar de cada uno de los equipos. Claro. Claro. Y bueno, esta última pregunta nos hace remontarnos 43 años atrás y bueno, el Mundial del 78. Nosotros tenemos entendido de que el director técnico Menotti optó por no convocarte para ese torneo. Creo que básicamente por cuestiones de tiempo. Creo que el Real Madrid no te quería soltar, me parece. Pero... Nada. Te la cuento. ¿Viste hablar con Menotti después del Mundial o en algún momento? Sí, tengo una relación. Sale en mi programa cada vez que lo llamo. Con César tengo un muy buen trato. Lo que pasa es que, claro, mi sueño era jugar el Mundial del 78. No tenía ninguna posibilidad de saberlo. Hasta que Menotti vino a Madrid. Menotti habló conmigo. Me dijo, Kike, mirá que van a hablar de muchos jugadores, pero los únicos tres jugadores que van a jugar en el campeonato mundial va a ser Kempis, va a ser Piazza, que era un central que estaba jugando en Francia y vas a ser vos. Después van a hablar de todos los demás. Pero dice, yo necesito que vos vuelvas en marzo. Y yo le dije, mirá César, mire, no lo trataba de usted, mire César, le digo, no sé si nosotros en marzo vamos a ser campeones. El Real Madrid te compraba para tratar de ser campeón y terminar la liga. Le digo, pero estamos llevando una buena ventaja y a lo mejor se da. Bueno, habló con los directivos, todo bien, pero nosotros salimos campeones en abril y yo no pude, no tuve la chance de jugar ni de que me presentaran en la lista que iba a jugar en el campeonato mundial. Me volví de vacaciones y lo fui a ver el campeonato, por supuesto, salieron campeones, me dio pena, me dio un poquito de bronca porque me lo perdí por muy poco, pero bueno, no había alternativa, estaba hecho así y no pudo avanzar. Claro, bien. Bueno, muchas gracias, Kike. De nada. Por esta sección. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Impecable, Nacho, eh. Bueno, le vamos a pasar la palabra ahora a Simón. Simón, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy acá. Hola, Kike, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Muy bien, Simón. Yo soy Simón Bernique y me toca la sección de deportes y hábitos. Dale. La primera pregunta que te quería hacer es ¿cómo te ves en un futuro en la comunidad del fútbol, del periodismo deportivo? ¿Cómo me veo? Me veo que no tengo mucho futuro. Estoy, ya tengo bastantes años, tengo 72, o sea que lo que venga todo es fantástico y sigue siendo importante para tratar de hacerlo de la mejor manera. Estoy muy contento con todo lo que me ha sucedido, me parece que han sido demasiado generosos conmigo, tanto lo que sucedió como jugador de fútbol como lo que me sucedió después trabajar como hacer la carrera de periodismo deportivo y trabajar en esto rápidamente, que también me sorprendió que tan rápido se hiciera. Cuando yo jugaba en el Real Madrid había un periodista argentino que vivía allá, Esteban Pejkovic y era un periodista político, salía por todas las radios para Buenos Aires y él me decía que yo tenía que hacer periodismo deportivo y yo jugaba en el Real Madrid y cuando vos estás jugando me decís ¿qué me importa? A mí el periodismo deportivo yo quería jugar. Sin embargo, yo aceptaba, me daba libros, los leía en la concentración, estaba con él y él decía tenés condiciones que no le tenés miedo a una cámara, hablas bien, no tenés problema, fíjate que es una buena posibilidad. Bueno, cuando volví a la Argentina jugué muy poco tiempo después en Argentina y yo con Diego con Maradona y cuando empecé a pensar qué era lo que podía hacer primero no tenía idea. Mirá qué cosa, yo vivía donde vivo ahora, vivo en Martínez y yo tenía que trabajar, no había alternativa, no era decir me tomo vacaciones cinco años, seis años porque gané mucha plata, no, había que trabajar y tenía un solo auto, entonces se lo dejaba a mi mujer para que llevara a los chicos al colegio y yo me iba en tren y en subte porque mi hermano quería que vendiera elementos de librería y papelería a los bancos que él vendía, me dice si vas vos se hablan de fotos te van a comprar y yo hacía ese viaje yo les pregunto a ustedes porque generalmente lo hago pensemos un jugador argentino cualquiera que haya buenos ha jugado en el Real Madrid tiene que ser bueno por ejemplo Angelito de María ustedes se imaginan subiendo al tren y verlo acolgado así a Di María yendo para no bueno en esa época yo sí yo lo hacía iba y bueno estuve un poco tiempo pero no era lo que a mí me gustaba hasta que de pronto bueno me llamaron un productor que yo lo había ayudado en un programa que fue hacer de televisión a Madrid y me dijo Kike tenés que hacer esto y entonces empecé a preguntarle a periodistas del gráfico a periodistas de radio a periodistas todos me decían si vos tenés que estudiar y hacer periodismo deportivo me puse en el círculo de periodistas a estudiar y al poco tiempo me llamaron a un programa en Radio Continental y aprendí aprendí era solamente aprender en Radio Continental estaba Magdalena Ruiz Guineazú Fernando Bravo Juan Alberto Badía y todos con ellos empecé mi camino para aprender y al poco tiempo ya tenía mi programa conducía yo bueno empecé a trabajar con Badía en la televisión y bueno el camino empezó a tornarse de otra manera ¿no? Muchas gracias Kike bueno la segunda pregunta que te quería hacer era si jugar al fútbol profesional te afectaba la vida social y si te molestaba tener mucha fama no 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 para nada pero no teníamos tanta fama o sea podíamos ir a todos lados tranquilamente en esa época para para acompañar a tu familia para no no era como se puede decir ahora ahora no podría seguramente muchos jugadores de fútbol sentarse a comer en un restaurante donde hay gente porque todo no nosotros en ese momento transitábamos éramos personas muy normales que teníamos un trabajo especial que por supuesto era jugar al fútbol y ellos después iban a vernos al campo de juego pero no no había eso así que ningún inconveniente ninguna disfruté mucho y lo sigo disfrutando a mi familia de la misma manera que cualquier persona que está haciendo cualquier trabajo no era que uy y este no no podemos no era uno más de todo lo que estábamos ahí nada claro y para cerrar esta categoría una pregunta si tenías alguna cábala antes de los partidos tenía miles de cábalas que se rompían cuando se cuando el partido perdía o sea vos hacías cábalas es decir yo por ahí de pronto decía bueno entro último a la cancha entonces entraba último después tuve cábalas en Racing que entraba desde desde que salía del túnel hasta el centro de la cancha que saludábamos yo iba haciendo jueguito con la pelota no se me tenía que caer si se me caía decía uy hoy vamos a perder se va a complicar pero después no servía para nada eso y entonces siempre teníamos cábalas siempre todo para cada cosa cuando te iba bien la mantenía cuando perdía listo cambiamos la cábala hacemos otra pero eso es solamente algo muy 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 fácil muy simple a lo cual por supuesto no te lleva a que vayas a jugar mejor o peor si te olvidaste de la cábala o de no hacerla o de hacerla muchas gracias Kike de nada un placer gracias Simón bueno Kike le vamos a pasar la palabra a Tomás ahora Tomás Bernard como no hola Kike como andas como te va Tomás todo bien bien un placer poder tener tu trabajar con nosotros y además te quería contar que yo soy muy amigo de Santino y de Finqui mira mira bueno así que arrancamos a mi me tocó la parte del deporte y las anécdotas y nada en esta categoría tenemos tres preguntas para hacerte y la primera que tenemos es si alguna vez tuviste alguna pelea en un partido o con un compañero de equipo no no nunca jamás no no en el fútbol de pronto te podías enojar con algún compañero en un momento del partido por una indicación que le dabas o por algo pero no jamás no no éramos un equipo cuando uno tiene que trabajar en un equipo no es mejor que los demás y porque uno se equivoque el otro después también se puede equivocar es como nosotros chicos y como ustedes en la vida es decir uno puede de pronto no puede estar pensando yo soy el mejor de todo tienen que hacerme caso no en la cancha lo que pasaba que había gritos para ordenar para decirle no 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 vayas ahí andá a la izquierda andá a la derecha te podías mover con alguno alguna jugada que a lo mejor tirabas al arco y el otro te decía ¿por qué no me la diste? a mí son las situaciones que cualquiera de ustedes vive haciendo cualquier otra cosa pero no con mucho respeto mucho respeto porque yo no era el único que había llegado ahí por suerte había más de 20 o 30 que estábamos entrenando todos los días juntos y que después el técnico decidía quiénes eran los que jugaban el partido no 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 gracias a Dios fue una carrera muy linda y te digo algo por ejemplo que les quede a todos generalmente cuando alguno me llama me dice bueno vamos a hablar con Kike Wolf el periodista el ex jugador de fútbol y yo le digo no yo no soy ex jugador de fútbol yo soy jugador de fútbol entonces se ríen le digo no 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 puedo jugar ahora pero ustedes le digo esa fue mi carrera si ustedes encuentran a alguien que se recibió de médico en su momento le decían cómo le va doctor si se retira le dicen cómo le va doctor cuando lo encuentran y al ingeniero lo mismo y todos son la misma carrera bueno yo soy jugador de fútbol lo que pasa es que ya no me ponen soy jugador de fútbol y periodista deportivo por eso siempre resalto esa sensación se ríen un poco porque dicen mira este que va a ser jugador de fútbol no no juego ya pero no soy ex no hay ex soy jugador de fútbol en mi carrera y soy periodista deportivo también en mi carrera está muy bien gracias Kike de nada la segunda pregunta es cómo recordás a Diego Maradona y ha jugado con él Diego fue un personaje muy especial cuando yo volví del Real Madrid fui a jugar con él era un chico no venía a los entrenamientos era muy especial entonces yo lo llamaba siempre me extrañaba porque él me trataba de usted a mí en ese momento claro después yo lo entendí un poco más él tenía 17 años jugaba en la primera jugaba en Argentinos Juniors y yo hablaba mucho con el padre y todo el padre me decía Kike pensá que vos jugaste en el Real Madrid entonces él te mira de otra manera mira como diciendo eso es lo que él soñaba con hacer y nada era un fantástico ver todo lo que hacía y lo que jugaba y nos divertimos mucho tuvimos un tiempo alejados enojado él se enojó porque cuando él estuvo en Barcelona y yo estaba ya trabajando en televisión fui a un programa que era un programa más político y de muchas otras actividades que el fútbol con Grondona y Grondona le preguntó porque Diego estaba como que se hablaba que había empezado a estar con droga en Barcelona y yo le dije yo lo único que le pido al grupo de sus compañeros que lo ayuden que no lo dejen solo y ese grupo de compañeros fueron y le dijeron viste tu amigo mira lo que dijo dijo que te drogaba todo ese lío tuvimos cinco años sin hablarnos hasta que un día nos cruzamos en una comida en América a televisión Euroniquián era el presidente y había hecho una comida nada más que Coppola Maradona y yo y Coppola me dijo Kike dale vamos a comer le dije mira digo si yo voy y Diego levanta la cabeza levanta la nariz yo me voy fuimos y vino me dio un abrazo y me dijo Kike perdoname porque yo sabía y él también sabía sus problemas con la droga y sus problemas con todas las cosas que le han sucedido y después fui como periodista y como amigo nos vimos me fui a Cuba nos encontramos en Madrid nos encontramos en todos lados cuando fue un mundial en Alemania también estuve con él y siempre venía nos damos y fíjate qué cosa en el último mundial que se jugó en Rusia en un partido que había jugado Argentina yo estaba regresando a mi puesto ya para ir para volver al hotel y terminar de hacer mis cosas y salimos de la cancha y había un lugar en el estadio que tenía unos portones de hierro que se abría para que salieran los coches con las autoridades y de pronto vamos a cruzar eso y se abre pero no venía un auto venía una multitud de gente y nos quedamos encerrados en el medio y yo y el que estaba en el medio enfrente mío era Maradona me dio un abrazo me dice ¿qué? Diego fue la última vez que pudimos cruzar una palabra nos dimos un abrazo y después no lo vi más hasta bueno lo que sucedió o sea fue fue un personaje especial especial por supuesto y fue un jugador maravilloso gracias Quique y nada ahora la última pregunta que es que si recordás alguna anécdota graciosa con la selección argentina y la selección era muy especial era difícil no había cuando nosotros empezamos a jugar en la selección la selección se había quedado afuera del mundial del 70 no había clasificado y nosotros teníamos la urgencia por clasificar para jugar en el mundial del 74 no fue fácil jugar no fue realmente te diría fácil porque los equipos que nos tocaron pasamos la primera ronda se jugaba por rondas y en la segunda nos tocó Holanda con Johan Cruyff nos hicieron cuatro goles nos caminaron por arriba era una cosa increíble nos mirábamos todos y decíamos ¿y esto qué va a hacer? pero pero la selección como cualquier equipo te daba posibilidades de todo pero ponerme a repasar ahora alguna anécdota es complicado fue siempre un disfrute jugar en la selección creo que es algo para gente elegida y a mí me tocó alguna vez esa posibilidad muchísimas gracias Kike al contrario gracias a vos gracias Tommy bueno Kike para empezar a cerrar este encuentro te voy a dejar con Tommy y con Facundo Tommy y Facu están por ahí Pacu Hacha y Tommy González de la Fuente bueno los dejo a ustedes ¿todo bien Kike? todos muy bien ¿ustedes bien? sí también igual que todos soy amigo de Fink y de Santi jugamos juntos ahí en Rino me alegro decime bueno para esas sesiones de ¿qué preferís? seguramente ya las escuchaste las preguntas la primera vez ¿qué preferís? ¿ganar la final de la Copa Libertadores o descender? no por supuesto que a todos nos gusta ganar lo que tenemos que pensar y estar preparados es que le toca a uno descender es otra alternativa que está dentro de los digamos del campeonato de cómo están preparados hay algunos equipos que tienen que bajar y otros subir más allá de Argentina porque nosotros tenemos estas cosas tan extrañas que es que el campeón es por punto y los que se van al descenso por promedio nunca se entiende eso acá si no tendría que ser campeón el que tiene mejor promedio pero bueno yo aprendí en el mundo del fútbol a otra cosa y como se juega acá se jugaba en Europa en aquella época también el que es primero sale campeón y el que estaba entre los tres últimos en España me acuerdo se iban al descenso creo que si las cosas son más serias tenés mucha más seriedad también para trabajar en lo que estás haciendo en lo que te gusta en ir a jugar al fútbol acá las cosas muchas veces no son muy serias encontrás esos detalles que bueno vamos a ver quién es el que se va y a lo mejor vemos fíjate un equipo que yo nací en Victoria en Victoria estaba Tigre y está Tigre y yo después de un año y medio que dejé de jugar ya me estaba retirando me vinieron a buscar de Tigre para jugar y fui a jugar muy poco tiempo porque mi papá estaba mal del corazón y no me daba tiempo para ir a jugar al fútbol pero fui a jugar a Tigre y cualquiera decía bueno pero te fuiste a jugar a Tigre vos jugaste en el Real Madrid yo jugaba donde tenía ganas de manejarme y de jugar un poco y de hacer las cosas de la mejor manera no 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 todo lo que me pasó alrededor del fútbol con triunfos con derrotas con la historia del mundial este todo me pareció maravilloso me pareció que alguien me había dado algo yo le puse mucho esfuerzo pero nada puede la varita mágica caerte en otro lado y quedarte afuera de todo esto que me sucedió a mí ¿no? sí bueno gracias y la segunda pregunta es ¿qué preferís? ¿ganar siendo el peor de la cancha o perder siendo el mejor? no no ni hablar ganar siendo el peor vos jugás para que no jugás solo no es tenis esto es fútbol tenés tenés compañeros tenés amigos con los que juegan con vos si no los llevamos al fútbol profesional o llevamos a ir a con los amigos y nada decir bueno tuve un mal día no jugué bien pero ganábamos están todos contentos están todos felices de nada me servía ser el mejor o decir uy mirá este jugó bien y perdimos no no el objetivo es trabajar en equipo trabajar en equipo es algo importante que todos estén pensando lo mismo ¿no? que todos piensen pues vayan por el mismo camino que todos se preocupen por sus compañeros es algo muy particular y muy especial es como si fuera una familia no es que te importa solo lo que vos haces no no en fútbol no si me decís bueno al tenis juega uno solo es otra cosa pero al fútbol no al fútbol es por lo general lo que hacemos entre todos está muy bien está muy bien y bueno otra pregunta esta creo que ya sé la respuesta pero ¿qué preferís Boca o River? ¿por qué? preferís yo soy hincha de Racing para que sepan y además porque lo que le conté evidentemente lo demostraba irme a hacer una hora y media de viaje para llegar a Racing cuando tenía a 30 minutos acá en la cancha de River ya te estaba demostrando que mi objetivo era ser jugador de Racing pero después cuando sos jugador de cada equipo querés a ese equipo es decir las camisetas que pasaron por mi piel los quiero a esos equipos me gusta si no es Racing porque ese es mi equipo si juega River contra otro equipo quiero que a River le vaya bien y lo mismo me pasa con la Unión Deportiva Las Palmas que siempre estoy viendo a ver si va mejor o va peor y la verdad que me han debe haber sido el lugar Canarias que mejor me han tratado y debe haber sido un lugar donde jugué muy bien para que después me comprara el Real Madrid cuando un año antes me quiso comprar el Barcelona y no me vendieron o sea que no eso está claro los equipos en los que jugué son los que vos más querés que le vaya bien que si no están los demás hincha hincha de Racing ya te dije sí está muy bien y bueno la última pregunta es ¿prefieras jugar con Messi o con Maradona? ¿y por qué? no con el que te tocara sería bárbaro que me hubiese tocado con los dos me tocó jugar con Diego y la verdad que era un placer un placer yo les cuento lo que yo hacía salíamos con Argentinos Juniors venía el técnico daba toda la charla previa y nos íbamos para la cancha cuando íbamos para la cancha yo los paraba a todos yo tenía era más grande en el sentido de que volvía volvía a jugar en el Real Madrid me había ido muy bien afuera y todo y había un respeto generalizado en el equipo y yo les decía a todos muchachos démosle a este todos me miraban sí démosle a él nosotros hagamos todo lo que tenemos que hacer lo mejor posible pero cuando tenemos la pelota ni lo dudemos démosle a él que así vamos a ganar y vos jugás el partido y se la dabas a Diego y Diego después resolvía de la manera que quisiera y a Leo Messi lo conocí cuando todavía no jugaba en el primer equipo del Barcelona tengo una gran amistad con Leo porque fui a Barcelona un día haciendo nuestro trabajo de periodismo y digo che acá hay un chico argentino me dice sí Messi está ahí viendo que lo ponían en el banco de suplentes y digo ¿por qué no le hacemos una nota? entonces lo llamamos conseguimos el teléfono lo llamamos por teléfono y entonces el que estaba conmigo Daniel el productor le dijo che Quique quiero hacer una nota con vos sí sí dijo sí le digo bueno decirle le digo dónde queda la casa que vamos entonces le preguntamos y él dijo no no yo voy a donde están ustedes cómo van a venir a mi casa y vino al hotel hicimos una nota en el hotel me encontré con un chico que tenía miles de pensamientos de sueños por cumplir hicimos una nota y a partir de ahí ya nos quedamos como amigos y bueno y muchas veces nos encontramos miles de veces he hecho miles de notas con él pero yo no ya iba a comer con él y con el padre a lugares en Barcelona tengo una gran admiración por Leo y te voy a contar algo que muy pocos lo saben porque yo me escribía también Whatsapp mandábamos le mandaba saludos y un día que era Semana Santa le digo mañana transmitimos el partido de ustedes le digo Juan contra el Zaragoza le digo así que le puse espero que vaya todo bien y entonces me manda y me dice mañana Quique no será el domingo y claro yo con la con la historia de que era Semana Santa me había confundido con los días le digo bueno sí el domingo me dijo este y me ponen era chico todavía ¿no? me ponen el Whatsapp el segundo gol que haga te lo dedico a vos y yo me reí porque no me puso si hago un gol te lo dedico a vos me puso el segundo estábamos haciendo el partido por la televisión en ESPN con Miguel Simón y de pronto gol del Barcelona Messi nada sigue el partido penal para el Barcelona bueno yo me había olvidado de eso de lo que me había dicho patea el penal hace el gol y sale corriendo para la esquina que se ve que donde estaba la cámara había una cámara de televisión y con el dedo hace así como diciendo para voces y se da vienen todos los compañeros lo abrazan se da vuelta otra vez a la cámara yo porque lo tengo grabado y con el dedo hace así otra vez Quique para vos y entonces yo le pongo a Miguel Simón que estaba relatando el partido conmigo le muestro lo que me había dicho él el segundo te lo dedico a vos y le dije que no dijera nada y Miguel lo miró y decía ¿a quién le dedico el gol? pero bueno ese es Leo Messi un chico divino un jugador maravilloso que tengo siempre la suerte de encontrarlo cada vez que puedo dos cracks dos cracks bueno Quique por mi parte ya está un placer muchas gracias para mí también gracias Tony Paco ¿querés agregar algo Paco Hacha? ¿no? ¿estamos bien? bueno te puedo hacer unas preguntitas más si querés como ustedes vamos Paco ¿tuvió lo de chico? uy qué difícil era difícil porque había muchos jugadores yo iba a ver a Racing desde muy chico con mi papá y con mi hermano mi hermano me lleva seis años y y nos sentábamos ahí en la tribuna en esa época se jugaba en el mismo domingo jugaba la tercera la reserva y la primera y nosotros íbamos y nos sentábamos ahí y yo vi jugar a jugadores que se los voy a nombrar pero ustedes no van a saber quiénes eran en Racing jugaba un central Federico Sachi que era creo que ni se ensuciaba cuando jugaba una maestría maravillosa teníamos un número 10 que era Rubén Sosa y fíjense qué cosa yo veía ese equipo donde jugaba Juan José Pizzuti que fue después el primer técnico que me llevó como les contaba a jugar a jugar en primera división eran muchos en River me gustaba Hermindo Negra siempre me gustaron los jugadores de calidad no los que bueno a pesar de que lo necesitábamos después no esos que se juegan la vida que luchan que traban que pelean a mí me gustaba mucho ver a esos jugadores exquisitos que evidentemente parece como que la pelota la traen desde la casa y se queda con ellos para siempre y también hay un puesto que no me tocó jugar no jugaría nunca que era el arquero y ha habido muy buenos yo jugué con el Pato Filiol que fue un arquero maravilloso impresionante y jugamos juntos en Racing y en River y también en la selección y la última es el mejor en tu puesto hoy uy ¿sabés qué pasa? vamos a ver yo empecé yo era delantero como les dije cuando empecé después del delantero me ponía Pizzuti en cualquier lado jugaba de volante el primer partido que jugué en primera jugué de 5 y tenía que marcar Ángel Clemente Rojas que era un jugador maravilloso de Boca jugamos contra Boca en la cancha de Boca en la bombonera y entonces Pizzuti después me ponía y entonces yo un día fui y le dije maestro le digo usted me pone en todos lados yo quiero jugar de 9 yo soy delantero era mi sueño y entonces me dijo bueno está bien me dijo Pizzuti lo voy a poner en la reserva de 9 así vuelve otra vez a mover bueno jugué tres partidos en la reserva y cuando entrábamos al vestuario estaba la primera por salir al campo de juego entonces venía y me decía muy bien la saeta rubia la saeta rubia en esa época era Alfredo y Stefano y entonces un día un viernes voy a entrenamiento y me dice Pizzuti tengo que hablar con vos y me voy al vestuario de él y me dice mira Kike vos jugás bien de 9 pero yo necesito un 4 el 4 era el lateral derecho para que se van a ver los números cambian tanto en esa época yo necesito un 4 yo lo miré como diciendo yo que tengo que ver con esto y si vos vas a jugar bien y vas a estar ahí te vas a ir al ataque y vas a ser simple y vas a jugar en la selección bueno todo pasó eso todo pasó jugando de 4 pero yo me aburría jugando de 4 cuando me fui a fui a River jugando de 4 y en la selección jugaba de 4 y no iba a abandonar nada de eso porque me permitía estar de titular en equipos importantes y jugaba en la selección nacional y era el capitán de la selección pero cuando me fui a cuando vinieron de Las Palmas a buscarme me dijeron nosotros queremos que usted juegue de volante sí fue lo primero era donde sí no quería jugar más de lateral derecho entonces ahí pasé a jugar de volante al otro año jugué de último hombre de Libero y jugaba en esos dos puestos y creo que me ha ido muy bien para que el Real Madrid finalmente después me comprara bueno gracias Kike gracias gracias Pacu gracias Kike bueno y ahora Kike sí para cerrar te voy a dejar con otro Facundo Pacu Lusurial ¿estás ahí? sí acá bueno gracias Kike por haber estado con nosotros no va a ser y lamentablemente hay que cerrar ya pero vamos a ir a Argentina falta un poquito por eso hay que prepararse empieza a las 6 dale tenemos tiempo dale bueno muchas gracias Ashe ¿puedo hacer una pregunta más? sí para mí dale ¿qué pensás del bar en el fútbol? mira yo creo que hay pocas cosas para el bar como esta distracción que te lleva que el árbitro va que el otro mira que deja de mirar para mí era muy importante que estuviera por dos cosas nada más algo de la televisión y a lo mejor una hasta no nos va a poner una sonrisa más allá de que después cuando termine de contarles seguramente sí se van a acordar yo creo que el bar puede funcionar para que no puedas hacer un gol con la mano a mí me parece eso es una cosa que es algo de lo peor del fútbol y Diego Maradona hizo un gol con la mano contra los ingleses claro después hizo el otro gol y entonces todos nos podemos olvidar de eso para siempre pero para mí el bar tendría que ser para eso o para ver si la pelota pega en un palo y entra o no o si la sacan o no después eso de que a ver estuvo offside porque el hombro mirá no eso no eso me parece que le corta tiempo que le cambia cosas y la verdad que si eso sigue prosperando va a llegar un momento en que el árbitro que no haya un árbitro en total el bar va a decir si está bien si está mal si hay que expulsar a uno si no hay que expulsarlo me parece que que tendría que tener unos límites que en este momento no los tiene y que evidentemente a veces parece como que este fue no fue creo que el árbitro está en el campo de juego para tomar las decisiones de la mejor manera pero bueno estoy de acuerdo muchas gracias de nada una pregunta rápida o no se puede si como no se va a poder vos que opinas de escalón y que ahora que entrenó ya más partidos en Argentina yo de todos los entrenadores sean buenos sean malos opino mirando jugar el equipo ¿por qué? porque son trabajadores alguien los puso ahí y está Lionel como entrenador está Walter Samuel como ayudante está el ratón allá la gente que ha pasado por las elecciones nacionales que trabajaron con José Pekerman que tienen conocimientos y bueno y el día que después la selección diga que no yo quiero hay algo que es muy extraño en esto y que alguna vez no sé tendría que cambiar pero hay una sensación y una corriente en este momento chicos y es general gana el Manchester City ganó Guardiola pierde pierde el City gana el Liverpool ganó Klopp pierde pierde gana River ganó Gallardo pierde perdió River gana Boca ganó Russo no no ganan los jugadores pierde los jugadores el técnico tiene una una importancia grande para elegir los jugadores y hacerlo jugar pero todavía no he visto a un técnico hacer un gol de cabeza o a un técnico sacarla con la mano en un ángulo no no los vi ni patear un penal no en el partido no juegan y esta frase que siempre me ha dejado el flaco Menotti el flaco me dijo Quique yo dirigiendo a Independiente un día dice yo me sentaba en el banco y miraba el partido dice más te diría yo el domingo el día del partido podría no ir a la cancha porque yo trabajé de lunes a sábado el domingo no juego y dice yo era técnico de Independiente y en un momento dado en el partido estaban jugando y veo la jugada y me paro y grito marca ya habían hecho el gol o sea que el entrenador tiene un papel importante ha crecido quizás por montones de cosas en el rendimiento en la época que me tocó a mí y podías hablar con cualquier jugador y te iba a decir lo mismo la importancia de un técnico sería como muchos y era muy buen técnico un 30% el 70% era de los jugadores y ahora parece como que el técnico tiene el 60% en el triunfo nunca casi nunca en la derrota y los jugadores para qué están el jugador siempre tiene que ser más importante que el técnico sin embargo las cosas están dadas de esta manera y bueno es algo que vende y que todo el mundo está a lo mejor no le conocemos mucho al técnico y ese equipo termina siendo el mejor del campeonato o ganando así que este eso es lo que me parece a mí de cada una de las cosas que me preguntaste bueno gracias gracias Diego bueno Kike te agradecemos un montón tu tiempo tus ganas de conversar todas las añadecitas que nos contaste que se desprenden de las preguntas de los chicos así que como tu profesora que me siento hiper orgullosa te podrás imaginar de estos chicos te agradezco enormemente bueno yo les agradezco chicos bueno sigan la carrera que más les guste y por supuesto hay que estudiar cuando y bueno no vas a seguir jugando no tengo que terminar el quinto año tenía que estudiar y eso creo que es el camino que tienen que hacer ustedes para estar preparados a todo lo que va a venir de aquí en adelante tal cual bueno muchas gracias Kike la verdad que muy lindo mensaje nosotros los profes nos gusta que que los invitados den este tipo de mensaje y que además nos den testimonio de vida también como lo hiciste vos así que bueno muchísimas gracias no gracias a ustedes por el tiempo ahora vayan a ver a Argentina chicos sí 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 por supuesto por supuesto gracias desde el departamento de ingreso que somos el área que organiza estas actividades con los coles quería agradecerle a Kike por su tiempo la verdad que escucharlo hablar como siempre es un placer a los chicos por haberse prendido en estas preguntas tan divertidas porque está bueno conocer todo eso y a la profe obviamente que seguramente hizo mucho trabajo con los chicos para llegar a esto así que bueno de mi parte comentarles a los chicos que están por terminar el cole no sé si hay muchos que están en el último año veo que algunos son más chiquitos nada de mi parte yo os quedo a disposición de ustedes por si alguna pregunta alguna pregunta alguna duda respecto a lo que es el ingreso en la universidad y bueno las carreras que tenemos como ofrecer como la que tiene bajo su mando Kike digamos así que bueno los invitamos a que chusmeen la página de UADE que miren los planes de estudio que recorran las páginas de las universidades y bueno quedo a disposición de ustedes por cualquier duda gracias a todos y buenas tardes gracias gracias buenas tardes nos vemos chau Hernán chau chau Lorena gracias por todo chau 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 lo mejor para ustedes chau Kike chau Kike nos vemos chau Kike muchas gracias por su tiempo chau Kike nos vemos chau Kike maestro chau Kike chau Kike chau Kike chau Kike chau Kike chau Kike Gracias.